Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan horizontes de color La pancha ya arrancó, culturas y destinos brindemos por la ruta que trazó Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quien se yo Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy Estamos debatiendo en realidad si nos vamos para un lugar que se llama Boca o si seguimos hasta Lechería Son más o menos unos 200 y algo de kilómetros de donde estamos ahora hasta Lechería y 100 y pico hasta Boca Lo que nos está haciendo dudar un poco también es que cargamos diésel hace un ratito Y bueno, perdí un poco de fuerza, a veces le pasa que o queda aire o porque por la calidad mismo del combustible Nos está pasando que se nos la ponía más fácil la combi Así que bueno, capaz que lo decide la camioneta hasta donde llegamos hoy O si tenemos ganas de descansar en una hermosa posada que hay una invitación ahí O llegar directo a Lechería Bien, la primera vez que no nos toca Está clavado, pero sí, ¿no? No tiene la chapa al menos, capaz que es eso también Acá salimos como del troncal 9 hacia la carretera 9 o algo así O al revés, no sé Bananas para rato ¿Cuánto todo eso? ¿Cuánto? Un dólar Creo que había un poquito más grande, pero como somos dos, si no se ponen feas Perfecto, gracias Bueno, acá estamos, seguimos ruta La verdad que es súper bien Bastante ágil de hacer Ahora nos acabamos de encontrar con Caminando el Mundo Que nos alcanzó en la ruta Ellos salieron un poquito más tarde de Caracas Y acá estamos La bananquina va con todo Estamos perdiendo un montón de bananas en el camino Así que ya estuvimos degustando más o menos como unas 6 cada uno, ¿no? Sí Lo bueno es que son chiquitas Vieron que el tamaño Estamos haciendo una proporción de que más o menos son unas 5 Para decir que comimos una banana entera de las acostumbradas en Uruguay, ¿verdad? 15 De vuelta ¿Cuál es cuál? ¿Eh? Muchas gracias Muy bien Bueno, nuevamente 15 bolívares El peaje Y la calidad de la ruta que venimos transitando es Otra cosa, ¿no? Sí Yo pensé Me esperaba un peaje más caro Sí, es verdad Porque la ruta está muy bien Sí Ahí los volvimos a encontrar a nuestros amigos de Caminando el Mundo Vamos a probar a ver si tenemos suerte para cargar diésel por acá también Vamos a probar a ver si tenemos suerte para cargar diésel por acá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ahí 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 ¿Cómo estás? ¡Ahí ¡Ahí ¿Cómo estás? ¡Ahí 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 Ahí ¡Ahí ¡Ahí Ahí tenemos una casita rodante Tenemos equipaje Y la ropa nuestra que usamos todos los días Bueno, no se llega a notar Pero la idea era mostrarles el vapor Que va subiendo de la ruta Del calor que hace Y que se nota que llovió hace un ratito Se vino la tormenta me parece Se está poniendo negro, negro, negro Estamos teniendo una invasión de mariposas Tenemos una que Entró por la ventana Y está llena Esa tormentita Cazadores de tormenta Bueno, pensamos que todo esto Era por una mega nube negra De tormenta Pero nos estamos dando cuenta Ahora que nos acercamos Que hay una gran llama Que asumo yo que es algo petrolero O, ¿no? Alguna cosa de esas Igual la lluvia llegó Todo al mismo tiempo Aunque no lo crean Mi surteito ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Pero no lo crean No lo crean ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Venga, Andamos? Perfecto. ¿Por qué no tiene que posicionar el tono mientras hay dos latas? ¿Puedo sacar otra vez? Bueno, vale. ¿Poco a poco? ¿Pino, como dicen ustedes? Sí. ¿Ustedes son de dónde? ¿De Uruguay? Ah, de Uruguay. Mi cuñata no me tiene. Ah, mirá. ¿Hablamos parecido? Sí. ¿Por qué? Porque recién la metí de una y se me bajó. Ah, se te baja, sí. Como que hay que afirmar. Está lloviendo. Parte de la tierra empezó a llover bastante. Después paró. Ahora salió el sol, llueve. Bueno, nosotros nos movimos a un lugar sin tierra para no ensuciar toda la panchita. Para ir a вот y se le puso a la montaña. Estás como los mandos los uruguayos con un combi que se llama la Pancha. Pancha la vida. Pancha la vida. ¿Y? Búscalo en YouTube. Están aquí y les logra que ya habrán grabado un video de… Uy, eso es tremendo. Eso es tremendo. Bueno, salimos de Caminata Estamos yendo hacia el Mirador El Morro Que está a unos 2,4 km De donde estamos estacionados De ahí de Playa Cangrejo Y en repecho Así que vamos a ver el Atarrestar Hasta acá nos dejan pasar Más no Acá Vamos No, vamos a ver el Atarrestar No, vamos a ver el Atarrestar No, vamos a ver el Atarrestar No, vamos a ver el Atarrestar